La idea es que se presentó una denuncia por violencia policial ocurrida en Andalela hacia asambleístas y vecinos que se manifiestan en contra de la actividad minera en Andalela en los días después de los incidentes ocurridos en la empresa Aguayica en Andalela. La cuestión es que la policía actuó en una forma muy violenta hacia los compañeros en los allanamientos y en las detenciones, sin prácticamente mediar palabras, sin órdenes judiciales y con toda la impunidad posible para golpear a todos los asambleístas y a mucha gente que es pasiva, pasiva extremadamente, los amedrentaron, violaron sus derechos, su integridad física y los detuvieron, nos estuvieron detenidos por 14 días. Entonces por ese hecho terrorífico que pasamos todos los compañeros en Andalela estamos presentando unas denuncias de esa época, de marzo todavía recién, son denuncias que ya son viejas, las estamos presentando acá porque también queremos que nos escuchen acá en Catamarca. ¿En contra de los policías que ya nos han reprimido? Exactamente. Sí, en contra de la justicia más que todo. Exactamente. O sea, en contra de la justicia porque actuaron mal, o sea, nosotros todos los sábados nos manifestamos pacíficamente y los incidentes pasados el 10 de abril fueron gente infiltrada, o sea, que fueron y rompieron todo y da la casualidad que nos agarraron a nosotros como culpables cuando nosotros venimos manteniendo esta lucha de hace más de 20 años. Ahora, ¿qué nos dijo la fiscal? La fiscal es el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ahí ya hay... Soledad Rodríguez. No, no, la fiscal de Andaguelá se llama Soledad Rodríguez, es una fiscal que trabajó como abogada mucho tiempo en la empresa Aguarrica. Ella es la que, junto con el juez de Senacho y un grupo de gente más que no tenemos nombres, ordenaron las detenciones arbitrarias de muchas personas. Los que estuvimos detenidos somos 11 personas, pero sabemos que hubo una lista negra de más de 20 personas para detener. Entre todas esas personas, todos son asambleístas, que pertenecen a las agrupaciones sociales, socioambientales como el Algarrobo, agrupaciones como Mujeres del Silencio, agrupaciones como Vecinos Autoconvocados y demás gente en común que no se nuclea en ninguno de estos organismos socioambientales.